¿Qué tal amigos de YouTube? Les saludo nuevamente Jorge Mendoza y en esta ocasión quiero enseñarles cómo tocar Gravity Falls una serie bastante difundida que la mayoría de ustedes ya conoce y bueno, aquí van las siguientes notas esta es una versión simplificada, estoy deliberadamente omitiendo el intro, hay una introducción que se hace que va bastante rápida, así que voy a ir directamente al tema así es que vamos a utilizar las siguientes notas, un Re, Mi, Fa, también un Sol, por supuesto un La también un Si bemol y también necesitamos un Re agudo recuerda que este Re agudo lo obtenemos colocando esto y destapando el orificio en la parte de atrás Re agudo, ok, o Re 6 y también vamos a utilizar un Do sostenido agudo ¿Cómo lo hacemos? Colocamos un Do es un Do 6, un Do agudo, pero con la diferencia de que vamos a destapar solo un poco este orificio en la parte de atrás solo lo destapamos un poco y de esta manera vamos a obtener el Do sostenido agudo ok, recuerda bien esa parte, es muy importante, tenemos el Do y hay que destapar ligeramente este orificio para obtener el Do sostenido y tú lo vas a ver de esta forma, lo vas a ver en las notas, lo vas a ver de esta forma te lo voy a señalar, esto justamente esta, esta nota es un Do sostenido pero es un Do sostenido agudo entonces cuando veas esta parte justo esta nota me refiero precisamente a lo que te acabo de comentar, ok a ese Do sostenido agudo ok, entonces vamos a iniciar con a la parte del tema voy a tocar esta parte las dos primeras líneas y aquí cuidado con el Do se me pasó también el Do vamos a utilizar un Do grave en el cual vamos a tapar todos los orificios y recuerda que esta parte debe estar sesgada para que puedas llegar con el meñique sin problemas repito las dos primeras líneas perdón ok, vamos a las siguientes dos líneas repito esas dos líneas ahora vamos con estas dos este, todo junto esta parte repetimos una vez más eso lo voy a hacer ligeramente más lento y observa si me puedes ir siguiendo con tu flauta adelante ok, vamos a la siguiente vamos a hacer el doble siguiente Funcionar El deete tendrás un talking pasando